David cree que su madre ha muerto, pero esta noche... Mi hijo sufrió un accidente. Gabriela, sin pensarlo dos veces, lo arriesga todo. ¿Mamá? ¿Mamá, eres tú? Y esta visita... ¿A quién viste? De a mi mamá. ...le saldrá muy caro. Podría estar escondida en la casa de los Suárez. La Patrona, esta noche, a las 9.8 Centro, aquí en Telemundo. La Patrona, esta noche.